Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, a Apolos y a mí, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana, ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. El Señor es quien salva a los justos. Confía en el Señor y haz el bien, habita tu tierra y practica la lealtad. Sea el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. El Señor es quien salva a los justos. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. Hará tu justicia como el amanecer, tu derecho como el mediodía. El Señor es quien salva a los justos. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. El Señor es quien salva a los justos. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra, los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. El Señor es quien salva a los justos. Evangelio según San Lucas Los fariseos y los escribas le dijeron Los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y también los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les contestó ¿Podéis hacer ayunar a los convidados a las bodas mientras el esposo está con ellos? Días vendrán en que les sea arrebatado el esposo. Entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola Nadie corta una pieza de un traje nuevo para remendar un vestido viejo, porque entonces estropeará el nuevo, y al viejo no le irá bien el remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino nuevo reventará los odres, y se derramará, y los odres se perderán. El vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie que bebe del añejo quiere del nuevo, pues dice, el añejo es mejor.